Michi dice, mi residencia permanente venció estando en Honduras cuando la pandemia no me permitió regresar a Estados Unidos. ¿Qué debo hacer antes de volver? Y perdone que veo bajo, es que a veces corta la pregunta y no la puedo leer y no quiero que piensen que estoy distraída. Estoy tratando de constar su pregunta lo mejor posible y leerla adecuadamente. Entonces, ¿qué debo hacer antes de volver? Bueno, no sé cuánto lleva afuera Michi, pero la pandemia pues no es que se ha acabado, sigue, pero ya está más controlada y ya los vuelos se han normalizado. Entonces usted ya pudo haber regresado. Si venció su residencia, pues debe ir a Tegucigalpa, a la Embajada de Estados Unidos y pedir una renovación o un permiso para poder abordar el avión y luego pedir la tarjeta de residencia nueva estando en Estados Unidos. Le van a cuestionar, le van a decir, la pandemia empezó en el 2020, ¿no? Ya hace dos años. Y van a decir, bueno, ya, ¿por qué no ha regresado? Y demás. Entonces, antes de ir a la Embajada, Michi, desde Honduras, pida consulta telefónica o virtual con un abogado de inmigración en Estados Unidos, no alguien en Honduras. Yo no ejerzo leyes en Honduras y no pretendo saber las leyes de su país y tampoco un abogado en Honduras debe tampoco estar asesorando en leyes de inmigración de Estados Unidos. Asesórese con un abogado aquí para que el abogado le haga preguntas y le diga qué es lo que debe decir cuando vaya a la cita y qué documentación debe llevar para decir que estaba imposibilitada a usted de poder regresar. A lo mejor tuvo una enfermedad, estuvo cuidando a un familiar con cáncer, no se podía volver a parte del COVID. Entonces, habrá que documentar todo eso porque si usted va sin asesoramiento y dice, bueno, por la COVID no me regresé y ya llevo dos años, podrían hasta hacerle firmar documentos de abandono de residencia y empezar otra vez el trámite de residencia permanente desde Honduras. Muy buena pregunta también. Gracias. Gracias.